Historia que no existe, historia por hacer, ¿por qué nadie resiste tus ganas de vencer? Ya salen las estrellas, vivimos a partir, de demás y de cerca, los traes hasta aquí, que por tu camiseta, de nada corazón, los días que tú puedas, son todo lo que soy. Y a todo el mazareta, me ataca mi Padre, soy mucha, soy veneta, el grito que aprendí. Padre, 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 a la Padre, y la mamá, y la mamá, amadé. Padre, 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 y la mamá, y la mamá, ¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid! A triunfar en buena lida, defendiendo tu color, ¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid! ¡A la Madrid, a la Madrid! ¡A la Madrid, a la Madrid, a la Madrid! ¡A la Madrid, a la Madrid!